Hola, soy Yedet y soy la madrina de Dana. La conocí cuando ella tenía 13 años, creo, ¿no? En una de mis pinchadas que fue en Málaga. Y desde entonces ella me seguía por redes, venía a las cosas que yo hacía. Sentía una conexión con ella especial que no sentía con el resto de seguidoras. La fui viendo crecer durante todos esos años. Pero llegamos aquí porque un día ella me dijo que ella estaba, que se había inscrito en la Seguridad Social para que le hiciesen la vaginoplastia y que la lista de espera era de 5 años. Y yo le dije no. Entonces yo hablé con su madre y le dije yo te prometo Isabel que yo voy a operar a tu hija. No yo, pues no soy cirujana. Pero le dije yo te prometo que me voy a encargar de que se opere en la mejor clínica. Y así fue. Empecé con los trámites, hablar con la clínica, ella pidió su cita y ya parece, o sea, en un abrir y cerrar de ojos estamos aquí y ya está la niña a operar. Se ha hecho el pecho, se ha hecho la vagina y estoy muy orgullosa de ella, la verdad. O sea, para mí es como una hermana pequeña, una hija, una cosa. Lo que he hecho yo por ella para mí no es ni la mitad de lo que ella ha hecho por mí estos años porque ese amor y ese apoyo incondicional que ella me ha dado es algo que yo me voy a llevar siempre conmigo. Es que con ella siempre ha sido todo más fácil. Me ha ido allanando el camino y piedra que ella veía, piedra que me quitaba. O sea, porque ella impedía por todos los medios que a mí me pasase. Algo malo respecta a la transición, gracias a ella, pues bueno, lo del tema de la operación. Ella ha sido la que ha ido allanando todo, 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 todo. Pues para que yo esté hoy aquí al lado de ella, habiendo cumplido el sueño de ya estar operada y de estar feliz. Yo a Dana la conozco mucho a nivel personal y ella me ha explicado lo que ella quería, dónde ella quería llegar con su cuerpo y con su transición y cuál era su meta. Entonces yo la he acompañado en eso. Yo si no hubiese tenido el apoyo de mi madre después de salir de quirófano en esta habitación, yo no me hubiese ni operado. El apoyo es muy importante y es verdad que tanto ella como yo estamos bendecidas de las madres que hemos tenido. Y es algo que tenemos que llevar por bandera porque por desgracia a muchas personas trans pues no tienen esa suerte ni tienen ese acompañamiento que al fin y al cabo también es muy importante en todo esto.